Con el permiso de la mesa directiva, y pues para aclarar algunas dudas que se presentan relativas a lo que se propone, despertadas desde el Ayuntamiento Benito Juárez por un regidor que desde mi punto muy respetuoso de vista de manera irresponsable desinforma a la población acerca de lo que se quiere hacer y por las dudas que pudieran existir acerca de los tiempos en los que llevó a cabo el trámite legal que le da, valga la redundancia, legalidad a lo que se está llevando a cabo y para lo cual, en lo particular, considero que debemos votar a favor Desde el 21 de octubre de 2021, en el decimocuarto punto del orden del día de la tercera sesión ordinaria del Cabildo Municipal se aprobó por sesión de Cabildo la designación de los integrantes del Consejo Catastral quienes el 27 de mayo del 22, en su segunda sesión ordinaria del Consejo hacen la propuesta de la actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo el oficio en el que consta es el mbj-tm-dcm-1579-2022 no obstante, el día siguiente y por la veda electoral al no poderse hacer públicas de acuerdo a lo que termina la ley electoral se publican en los estrados se publica el proyecto de tablas para los meses de mayo y junio para las propuestas sobre las mismas a finalizar el 30 de julio del 2022 con oficio mbj-tm-dcm-1579-2022 mediante constancia se establece que no hubieran planteamientos que no hubieron planteamientos durante la presentación ya con la presente municipal Ana Patricia Peralta habiendo tomado protestas se realiza la tercera sesión ordinaria del Consejo Catastral en donde se aprueban las recomendaciones y propuestas de la actualización las enviadas el día 30 de septiembre del 2022 en noviembre de 2022 se envían a la presencia municipal las recomendaciones por medio del oficio mbj-tm-dcm-3086-2022 el 9 de noviembre se envía el oficio a CEFI Plan IGSE 0522 decimoprimero de 2022 en donde el Instituto Geográfico y Catastral del Estado da su opinión de la viabilidad de los trabajos y procedimientos para que fuera aprobada por el Ayuntamiento de Benito Juárez el pasado 11 de noviembre entonces esta es la cronología de cómo sí se documentó en tiempo y forma esta propuesta nos parece importante lo que se está haciendo primero porque se está actualizando el valor de los terrenos no necesariamente todo el valor catastral de propiedades en donde hay grandes valores invertidos y poco valor del terreno por tanto poca recaudación del Ayuntamiento las zonas cabe decirlo son las que tienen más lujo y más poder de usufructo llamemos por un lado la zona hotelera por otro lado las zonas que todavía no estaban determinadas como con su valor correcto como el área de Puerto Cancún y demás y lo más importante es la justicia social porque se deja intacto contacto prácticamente a todo lo demás del municipio y en particular no se impacta a la población más vulnerable entonces esta postura en este video del regidor que reitero considero irresponsable probablemente sea porque se vulneran sus intereses probablemente o porque detrás de ese discurso hay alguien que esté interesado en que se mienta a la población se desinforme y se sigan protegiendo los privilegios de quien hoy tienen valores invertidos y de gran usufructo y poca aportación al erario nada más como ejemplo en la zona hotelera de Cancún hay terrenos que actualmente tienen un valor o un cobro de 5 mil pesos o sea un valor de su terreno por 5 mil pesos y lo usufructúan a 2 mil 500 dólares el metro cuadrado o sea esa es la proporción en la que nosotros estamos estableciendo y además en la que ellos están estableciendo esta modificación y además y ya con esto termino solo es en la cuestión del terreno es decir no se afecta más que al 20% del total del valor catastral que está compuesto en un 20-80 por terreno y construcción entonces creo que tenemos todos los argumentos para aprovechar a que se actualice de esta manera el valor de los terrenos en Benito Juárez y a que ellos puedan tener una mejor recaudación que buena falta les hace después del tema de la pandemia y que tanto beneficio va a representar para los Benito Juárez en términos de obra pública y servicios a la ciudadanía que cuestan tanto trabajo por mi parte es cuanto